El Gobierno regional confirma que el próximo curso puertollano-la ciudad minera contará con un centro de FP y un bachillerato musical. La oferta educativa de puertollano se incrementará el próximo curso con la entrada en funcionamiento de un centro integrado de formación profesional en el IES Virgen de Gracia y la oferta de un bachillerato de Artes y Enseñanzas Musicales que se impartirá en el IES Damaso Alonso, en colaboración con los Conservatorios de Música y Danza de la Ciudad Minera. En cuanto a la reforma del centro de adultos, el consejero ha confirmado que el compromiso adquirido en primera reunión de la mesa de coordinación de que la consejería se ocuparía del proyecto se ha cumplido y que en unos días estará en el ayuntamiento para que puedan iniciarse todos los trámites para que la obra comience lo antes posible. Al respecto, ha señalado que la consejería trabaja ya, al igual que con el resto de los centros de adultos de la región, en la revisión y mejora de ofertas formativas, con el objetivo de analizar si es adecuada para atender tanto a la formación a lo largo de toda la vida como la formación en proyectos y programas de segunda oportunidad que contribuyan a prevenir y luchar contra el abandono escolar. Por otra parte, ha comentado que la consejería y el ayuntamiento son conscientes de la necesidad de poner en marcha en puertollano nuevos comedores escolares y para ello se va a trabajar de cara a concretar la ubicación y los plazos de entrada en funcionamiento. Y aprovechando su visita a puertollano, el consejero de Educación, Ángel Felpeto, quiso hablar sobre la polémica generada con el contrato de los interinos. Un sindicato presentó una demanda por el tipo de contrato al que tenían que hacer frente los interinos en pasadas legislaturas. Felpeto asegura que ahora con el Partido Socialista de nuevo en el gobierno de Castilla-La Mancha, los interinos disfrutan ya de un contrato que tiene la duración del curso académico completo más los dos meses de verano, es decir, hasta el 31 de agosto. El consejero destaca que esta situación no se daba en años anteriores. Ahora el tribunal decidirá, pero la comunidad autónoma ya sí cumple con ese compromiso de que los interinos cobren también, como iguales a los maestros y profesores, los meses de verano. Nuestros interinos en este curso ya su contrato tendrá una duración del curso académico completo, más los dos meses de verano, es decir, hasta el día 31 de agosto. De lo que estamos hablando es de que en los años anteriores evidentemente no lo hubo y que un sindicato ha presentado esa demanda y el tribunal decidirá, y nosotros lógicamente seremos respetuosos con el tribunal, pero que ahora mismo la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ya cumple con ese compromiso que adquirimos como gobierno de que los interinos cobraran el verano. ¡Gracias!